A ver, capítulo 5. Nos faltan este y dos más. Y lo tenemos. Bueno, capítulo 5. A ver, tenemos que buscar a Luis. Continuamos por aquí. Esto de nuevo viene siendo lo de las palancas. RPG. Vale, Luis va por ahí. Nosotros no podemos coger ese camino. Tenemos que utilizar este. Fuera. Uno menos. No. Eliminados. Aquí a mano izquierda. A mano izquierda tenemos un... Un tesoro. Así. Hacia abajo. No. Y aquí también hay un tesoro. Ahora, en cuanto uno baja, hay que coger estas escaleras, subir, y tenemos uno de los tesoros. Pero nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a ir directamente aquí. Aquí. Aquí es uno de las colmenas. Y ahí hay otra petición del buhonero. Ahí tenemos el buhonero. Y tenemos una petición. Hecho. Vale, ahí ya tenemos para cogerla. En cuanto, aquí a la izquierda está el buhonero. Eso me queda la munición. Escopeta. Tendría que crear el barallero. Perdería tiempo. Dentro está para... Para drenar el agua. Aquí. Eso se encargará. De agua. Espero. Hmm. Agarrad. Bien. Ahora viene... Por aquí. Buah. Otra vez. He perdido tiempo. Esencial, joder. Izquierda. Vamos por aquí. Aquí está la petición del buhonero. El señor del... Del pantano. Del canal, mejor dicho. Vale, ahí estoy por aquí. Y ya estamos fuera. Ahora es por la derecha. Vale. Ah, aquí es donde va a ser complicado. Pero bueno, con el RPG... Esto me interesa. Aquí tenemos a nuestro amigo. Fuera, fuera. Voluciona. No, no es necesario que me matéis. Yo os dejo vivir. Venga, hasta luego. Ascensor. Ascensor. Perfecto. No lo tengo. Esto lo puedo crear. Aquí está el de la túnica. El de la túnica negra. ¿Cuánto tiempo llevamos de esto? 27 minutos de partida. Vale, es... El buhonero. Vamos a pasar de él. No, no es necesario. Gracias. Aquí viene el enfrentamiento con el de la túnica negra. Aquí tenemos la cinemática. Ya todo seguido es el combate contra él. Venga. Ya está. Fuera. Ahora, en cuanto cogemos esto... Tenemos de nuevo otro enfrentamiento. La segunda y última. ¡Ah! Hecho. Eliminado. ¿Dónde ha abierto la... ¿Dónde ha dejado la abierta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Joder. Ahora tenemos que correr. ¡Ah! Gracias por ayudarme a redimirme. ¿De qué hablas? De verás. Como dije, solo soy un buen samaritano. ¿Qué tal si ayudas a Leon por mí? Se están peleando. De fondo se oye la pelea que tiene... Chrysler contra Leon. Con los cuchillos. ¡Leon! ¡Leon! Hay que persiguir a... a Chrysler. Derecha. Bajamos. Giramos a la izquierda. Hay que utilizar el Garfio. Cinemática. Veremos a Chrysler corriendo. Por ahí va. Hay que girar a la izquierda. Subir por esas escaleras. Tenemos un enemigo justo aquí a la izquierda también. Y la manivela. Vale, vale, vale. Mismo camino. O sea, un salto. Dos. Utilizamos el Garfio. Y nos vamos. De acuerdo. Continuamos. Aquí tenemos el buen héroe de nuevo. Tengo novedades, Foraster. Te van a encantar. Tengo un buen héroe de nuevo. Y otros bajan. Venga, hombre. Tío. Vamos. Vamos. No, no puedo pasar porque si no me matará. Pero ahora sí. Corre, 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 corre. Uy. Vamos. No lo vemos. Eso sí. Vamos. 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 ¿En serio? Caleras Y ahora Garcio Cinemática afuera Vale, ahí tenemos que bajar hasta donde nos encontramos a Leon, en la historia principal Y le damos la llave de la plancha Buena cinemática Como no podemos quitar esto Vamos a recalcarlo todo ¿Cuánto tiempo de partida llevamos? 33 minutos Y aquí veremos a Krauser cómo se va con la lancha Ahí está Nosotros vamos a coger la llave Y aquí en la historia principal es cuando Leon la encuentra con la llave de la lancha Y terminamos con el capítulo Capítulo 5 11 53 47 43 43 es